bienvenidos a cocinando fácil y rico el día de hoy te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa birria mira yo tengo aquí esta carne son 5 kilos de carne todo se llama chamberete pero pues tú puedes elegir la que la que más se te antoje tengo también acá unos huesitos para darle como dicen por ahí más sabor al caldo tengo vinagre tengo tres kilos de jitomate y tengo aquí todos los olores que se necesitan ajo mejorana pimienta comino clavo tengo jengibre para espesar la salsa de jitomate tengo laurel obviamente tengo sal la sal pues va a ser al gusto de cada persona pues acompáñame a preparar esta deliciosa recetita lo que voy a hacer primero es remojar la carne durante una media hora con agüita de sal para que suelte toda la sangre la carne y no tengas ese desagradable sabor o la espuma negra en la parte de arriba cuando empiece a hervir y pues vamos a lavar los jitomates y los vamos a hervir acompáñame con la preparación si mira también te comento que necesitamos los chiles este es el mirasolo o ajillo como lo llaman y este es el chile arrugadito el chile ancho que le llaman y aquí está de ese tenemos 250 gramos y 200 gramos del chile de este del arrugadito claro tú vas a ir viendo porque realmente la virrea se necesita que sea una virrea roja sabrosa que que se antoje mira pues aquí ya tenemos cociendo nuestros chiles los jitomates y también tenemos aquí nuestra carnita se sigue aquí en remojo mira cuánta sangre está soltando definitivamente este paso no te lo saltes es muy importante miren nuestra carne ya está escurrida lo vamos a colocar aquí en la olla no importa que el agua esté fría no 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 importa esa va a hervir no le pasa nada la carne y seguimos colocando la carne que la tengo de este lado termino ahorita de colocarla yo le coloque yo le coloque cinco litros de agua es mejor poner poca porque le vas a agregar la salsa y pues esa también es tiene un poco de agua entonces hay que ir tanteando un poquito el agua te quiero mostrar mira cuánta sangre salió de la carne remojada por favor no omitas este paso es recomendable hacerlo muy bien vamos a empezar con la primera salsa miren mis chiles este guajillo tiene la colita y tiene su semilla se la dejo porque le da un sabor extraordinario y aparte le ayuda a espesar lo que viene siendo la salsa vamos a colocar los las especies que tengo aquí y también vamos a colocar ya el jitomate que lo tengo molido vamos a empezar poquito a poquito colocando el jitomate pero también le vamos a ir colocando lo que es la mejorana vamos a poner todos los ingredientes que ustedes ya vieron en pantalla enseguida les muestro cómo quedó ya que nuestra salsa está molida lo que tenemos que hacer es vaciarlo a la olla pero hay que colarlo para que deje cualquier residuo que no se haya molido muy bien y así nuestra birria se vea y sepa más deliciosa así seguimos con el resto y bien la siguiente salsa pues miren lleva el chile guajillo y el otro chilito que siempre se me olvida su nombre y a esta salsa se le va a colocar el vinagre hay que tener mucho cuidado con este ingrediente porque puede arruinar tu birria yo le voy a poner esta cantidad de vinagre ahí está no quiero que se arruine porque ya me pasó en una ocasión ahora pues le vamos a poner agüita de las mismas chilitos y también le vamos a poner los otros ingredientes como viene siendo el ajo también lleva la sal y hay que ponerla en la olla de inmediato porque le empiezan ahora sí que los sabores y a hervir y a penetrar y rico también le ponemos algo de sales y ya lleva bastante la otra salsa hay que considerar todo eso colocamos aquí tapamos y hay que tener cuidado porque el agua está caliente hay que sujetar bien la tapa porque ahorita me explotó me ensucio toda la cocina muy bien pues ahora vamos a colocar nuestra siguiente salsa donde vienen los chiles el vinagre y los demás ingredientes vamos a colar como les comenté para evitar que se vaya algo por ahí enterito seguimos aquí colando pues mira te quiero mostrar cómo va nuestra birria ya colocado todos los ingredientes aquí está va a estar la birria aquí cocinándose cerca de las tres horitas entonces pues la tapamos y terminó el trabajo hay que estarla checando tiene suficiente líquido está espesito rico y veremos al final qué tal nos quedó también prueba la de sal qué tal te parece y listo acá está hasta abajo la carnita está pesado pues miren así es como nos quedó nuestra sabrosa birria de res qué les parece huele riquísimo toda la casa toda 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 pues bueno esta fue nuestra receta del día de hoy sabrosa birria de res espero que nuestra receta te haya gustado y nos puedas seguir en el paso a paso cuando la quieras preparar solamente es de res hay muchas personas que le ponen pues de de otra carita de cerdo y demás este es chamberete es es el gusto pues de la familia solamente quisieron chamberete pero pues hay más partes de la carne de la res que se le puede poner pues me despido cuídense bastante y recuerden que nos vemos en una receta más aquí en cocinando fácil y rico cuídate mucho